Papas a la lis Y lo que pusimos aquí en este es un chilito que preparó mi suegra Obviamente esta las está haciendo mi suegra, por eso yo las he nombrado papas a la lis Y los ingredientes que lleva es chile pimentón o morrón, limón, aceite, orégano, sal ¿Cómo se llama el otro? Albácar ¿Y me falta otro? ¿No, verdad? Y bueno, y eso es todo A estas de este lado tiene lo mismo Para aquellos que no toleran lo que es el chile pimentón Le pueden poner caldito del mismo de este Nada más que le van a agregar chile serrano Y se los agregamos Aquí, este, lo que se hizo es Se lavaron las papas, se partieron en lo largo Y se rayaron, o se hicieron cuadros con el cuchillo Porque esperamos que se abran cuando estén cocidas Y pues bueno, esta es la receta Ahora las vamos a meter al horno a 400 grados Fahrenheit Por aproximadamente 40 minutos para que estén más o menos En caso de que se ocupe más, yo les aviso Pero esa es la idea Meterlos a 400 grados Fahrenheit Y por 40 minutos Bueno, vamos a meterlos Ahora lo que vamos a hacer Ya las sacamos 10 minutos antes de que se termine el tiempo De los primeros 40 minutos Bueno, de los 40 minutos Le vamos a agregar lo que es La margarina o mantequilla O igual si no tienen Pues le ponen aceite de oliva Y un poquito de sal O sin sal Bueno, pero en este caso Lo más recomendable es que sea Mantequilla o margarina Igual le podrían poner queso crema ¿Verdad? Igual le pueden poner queso crema Es más, vamos a ponerle unas que tengan A unas dos Para ver qué tal Este es el queso crema Y esta es la mantequilla Obviamente el queso crema es más Este, sólido Que la mantequilla Pero igual lo vamos a probar Y le vamos a platicar Qué tal nos quedó Y que si nos gustó Lo más probable es que sí nos guste Bueno, otra vez Lo vamos a dejar Por el resto del tiempo Que van a ser como 5 o 10 minutos Más en el horno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!